¡Pum! Estamos en otra final europea. Han tenido que ser los chicos del básquet, quienes les recuerden, por cierto, al Barça, que no son nadie en Europa desde hace muchísimo tiempo. Prácticamente en básquet, más de una década y en fútbol ya van a ser ocho años sin tocar pelea europeo. ¡Empezamos! ¡Bienvenidos madridistas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Imagino contentos. Vamos recobrando ya el pulso, iba a decir. En algún momento, después del partido del otro día, alguno lo perdió o casi, ¿no? Bueno, vamos recobrando el ánimo, joder. Y además tenemos que estar muy contentos porque vamos a jugar la segunda final consecutiva de la Euroliga. La del año pasado la perdimos. Esta hay que ganarla como sea. También le ganamos al Barça el año pasado en las semifinales de esta Final Four. Y además, con esta, con la de hoy, son cuatro consecutivas encontrándonos con el Barça. Bueno, no consecutivas, no en años consecutivos. Quiero decir que de las últimas cuatro veces que nos hemos encontrado con el Barça en la Final Four, le hemos ganado las cuatro con la de hoy, ¿no? Si es que el Madrid... Bueno, pues lo de toda la vida, ¿no? Lo que he hecho en Twitter. Lo de toda la vida. Así que estaremos en el intento este próximo domingo de conseguir nuestra Copa de Europa, porque ya sabéis que ahora se llama Euroliga, desde hace unos cuantos años. Ahí sí que, por lo que sea, triunfó lo de la Euroliga, que era una excisión de la Copa de Europa de toda la vida, ¿no? Ahí no se acababa con el baloncesto ni nada de esto. Y resulta que no ha salido nada mal, ¿eh? No ha salido nada mal. Pero en el fútbol, pues por lo que sea, sí. Pero bueno, que este no es tema de este vídeo. Y como digo, el Madrid tiene 10. La última la ganó en la temporada 17-18. Y aquí vamos por la undécima. Vamos a ver. Domingo frente a Olimpiakos, que hoy ha completado una remontada salvaje. Esto también remontan. Contra el Mónaco. Sí, sí. El Mónaco también tiene equipo de baloncesto. Y ahí nos vamos a encontrar este próximo domingo contra los griegos. Vamos a ver. Vamos a confiar. Y nada, ¿quién iba a decir, no? Que el equipo de Chus Mateo, en el que nadie confiaba hace algunos meses, iba a ser la sección del Madrid que alcanzase la final europea y no el Madrid de Ancelotti. Pero bueno, a ver, que os he puesto ya la cabeza como un bombo en los últimos vídeos hablando del equipo de fútbol y los responsables y lo que yo haría y no sé qué. Tienes subidos aquí los últimos vídeos. Yo en el último hablaba de un verano que para mí sería absolutamente inaceptable si son los únicos nombres que van a llegar a la Real Madrid. El último que ha salido, José Lu, tiene 33 años. No entendería que el club ahora sí fichase jugadores de más de 30 años. Brahim, Frank García, que está muy bien Brahim y Frank García, pero que si no viene nadie más. Y encima se queda Ancelotti. Porque se está diciendo que se queda Ancelotti, pues ya, ¿qué queréis que os diga? No sé, no es muy compatible con la vida. Yo este verano voy a pasar muy mal si al final eso es así. Pero que aquí no vamos a hablar de eso porque quiero destacar el ridículo que se ha completado y se ha puesto la guinda con el reventón de esta noche en el partido de básquet, en el que nos hemos ventilado de mala manera al Barça. O sea, el ridículo que comenzaba con la portada de Mundo Deportivo esta mañana que decía así. Mira qué pinturita, qué maravilla. Si es que claro, en una portada tienes a la inútil esta de Ada Colau arriba y que puede salir mal, ¿no? Que puede salir mal. Pero los ojos se nos van, aparte de Ada Colau, se nos van a triplete culé. El Mundial de Messi, la Liga de Xavi y un Guardiola a tres victorias de atar Premier Champions y FA Cup imponen el estilo Barça. Es que es acojonante, se quieren adjudicar todo. Es que qué portada más ridícula. Ha sido la estrella del día, no he podido hablar hasta este último vídeo del tema porque antes había otros temas que solucionar, pero no quería dejar pasar la jornada sin comentar esto, ¿no? Bueno, pues mira, pueden seguir añadiendo títulos si quieren. Por ejemplo, si le preguntan a Dani Alves si gana el título Intercárceles, a lo mejor puede ser el trébol, ¿no? O la partida de Mus que haya ganado Negreira esta tarde ahí con sus amigos jubilados, pues puede ser ya cinco títulos, ¿no? De todos modos me hace gracia lo del estilo Barça porque claro, tú dices, oye, Messi en el Mundial con un penalti en cada partido y con un tufo aquello de ayuda arbitral que no veas y tal, y el Emir de Qatar y todo esto, ¿no? Si no traslademos eso a lo que todos conocemos, pues a lo mejor sí que es ADN Barça, pero ya lo de Xavi ganando los partidos por 1-0 y aburriendo a las mismísimas ovejas, pues ya no es el estilo Barça que ellos dicen, ¿eh? Que ellos dicen, pero como Xavi el año anterior había hecho prácticamente lo mismo colgando balones para que rematase Luke de Jong, pues ya, pues mira, este es mi estilo y si no le gusta tengo otros, ¿no? Que diría, parafraseando en cierta forma a Groucho Marx, pues nada, pues para ellos. De todos modos, el ADN sea al que se refieren, imagino que trasladado al, bueno, trasladado al baloncesto y al fútbol, a las dos, es el de palmar cada temporada en Europa, ¿no? Que por cierto, mañana en las portadas no veréis grandes alusiones al baloncesto por lo que sea, ¿eh? Por lo que sea, en las portadas naturalmente de Barcelona, ¿no? Lo del Barça de básquet es sangrante, porque además esta gente se hizo con un tipo que fue criado en la cantera del Real Madrid de básquet, como es Nicola Mirotic, que por lo visto cuando se fue a la NBA tuvo algún problema, no sé muy bien la historia, ¿eh? Pero debió tener algún problema económico con el Real Madrid y salió de ahí, rebotado ahí por lo que sea, dijo, ¡Ah! Pues me voy al Barça. Y cuando llegó al Barça dijo, no, es que vengo aquí para ganar Euroligas y tal. Bueno, pues la maldición para Nicola Mirotic, que por cierto, al final del partido ha dicho algo así como que uno tiene esa sensación de que estas oportunidades ya no vuelven, ¿no? Pues venga, a ver si te vas muy lejos, chaval, y nada, porque la gente no le quiere, lógicamente, a este. Y tiene la maldición ahí, con esa cara se ha quedado Nicola Mirotic. 13 años sin ganar la Copa de Europa en baloncesto y 8 ya van para 9, o sea, más de una década en el caso del básquet y casi una década va a hacer en el caso del fútbol del Barça que no gana el balonmano, el hockey sobre patines y sobre lo que sea, lo que quieran, ¿eh? Ahí lo que quieran. Pero en los dos deportes más importantes y que son la razón del club, ahí no son nadie, son absolutamente insignificantes en Europa y lo de bonito que tiene, lógicamente, que venga el Madrid aquí a demostrarles que, a devolverse a la realidad, ¿no? O sea, que sea el Real Madrid de baloncesto quien se cepilla al Barça en estas semifinales de la Euroliga. Walter Tavares con un partido brutal, un gorro, un tapón que le ha hecho a un jugador del Barça en un momento del partido, no puedo poner imágenes naturalmente, que ha sido un espectáculo. El Chacho que ha hecho no sé cuántos puntos en minuto y medio, bueno, en fin, todos absolutamente enchufados. Jules, que ha hecho otro muy buen partido también, Rudy, todos. El domingo todos ahí animando al Madrid para ganarle al Olimpiakos y conseguir la undécima Copa de Europa y seguir reinando en el viejo continente también en baloncesto. Dadle like si os ha gustado este vídeo, suscribíos al canal, por favor, comentad, compartid. Y nada, he terminado la semana y un poquito, y eso que el baloncesto me ha dado un subidón, ¿eh? Pero un poquito ahí como de bajona, como cansado, ¿no? Ha sido una semana muy, bueno, obviamente todo lo marca lo del miércoles, ¿no? Mañana, recuperar ahí nuevos bríos, tenemos el partido contra Valencia del domingo. Ya, los cuatro partidos que quedan van a ser para comérselos, ¿eh? Van a ser como el turrón duro, eso que entra ahí en la boca y lo tienes que masticar ahí. Estar dos días masticando el turrón. Se han dado casos de gente que empieza a comer el turrón el día 24 de diciembre por la noche y no termina. O sea, que ya cuando va a la cena de Nochevieja de, pues mira, todavía me queda aquí el turrón de, ¿eh? O sea, pues van a ser así los cuatro partidos que quedan al Madrid en liga. Madre mía, mi vida. Pero aquí estaremos, aquí estaremos. Y mañana Blanchelotti y mañana estaremos con Edu Bañón de Fanático Real Madrid también. Vamos a hacer cositas ahí durante estos días, claro que sí, hombre. Pero por favor. Nos vemos en el siguiente, que os vaya muy bien. Buen fin de semana, chao. Buen fin de semana.